Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia Paola Rodríguez. Actualmente laburo como enfermera en una institución pública. Soy madre de dos hermosos hijos que amo con todo mi corazón y deseo que se superen al igual que su servidora. Y es por eso que estoy aquí, en Voces, Escuela de Locución, en compañía con uno de ellos que es Daniel Gibran. Gracias.